Música Nosotros aprovechamos para convocar a todos los trabajadores panameños Especialmente para los trabajadores de la 4 Son parte de nuestra organización La Confederación de Unidades Sindicadas Independientes Para que nos acompañen a este 1 de mayo Que es un 1 de mayo unitario Creo que se están dando avances muy significativos De los trabajadores panameños Y tenemos que aprovechar este 1 de mayo Para exigir reducción de los precios De los artículos de primera necesidad Porque cada día los precios se aumentan En los supermercados Y cada vez que se aumentan los precios Lo que hacen es que se reducen los salarios Porque se pierde capacidad de compra Entonces los trabajadores tenemos que estar pendientes En esa situación Además hay que exigir Al gobierno panameño También lo que hemos planteado Un aumento general del salario Como lo plantea el documento Porque hay trabajadores Que cuando se aumentó el salario mínimo Por tener antigüedad O por su contratación Estaban por el mínimo No recibieron aumento Pero esos trabajadores también Son afectados Producto de los incrementos De los artículos de primera necesidad Y creemos que necesitan ese aumento Para hacerle frente a estos costos de la vida Porque sabemos que se encarecen constantemente Hay un problema de inseguridad en el país También hay que plantearse ese tema Igual el tema de la corrupción El tema de la independencia De los órganos del Estado No hay independencia Es un problema sumamente grave Porque eso atenta contra la democracia Y pedirle cuenta clara Al ejecutivo de las acusaciones Que se están haciendo De actos de corrupción Nosotros conocemos perfectamente Que la corrupción es galopante Y ya eso es la interpretación De todo el pueblo panameño Que esa es una realidad Entonces tenemos que aprovechar Este primero de mayo Para participar En los diferentes actos Que se están haciendo Aquí en Panamá Pues a las 8 de la mañana En la Plaza Porra En Boca del Toro Se van a estar haciendo actividades También de movilización Y esperamos Que un primero de mayo Bien concurrido De todos los trabajadores panameños Con sus pancartas Con sus consignas Y a fortalecer El movimiento sindical Para enfrentar Todas las políticas neoliberales Que tiene el gobierno Intención de seguir implementando Y lógicamente Porque va a afectar A todo el pueblo panameño Bueno nosotros siempre hemos cuestionado El código electoral Por ser un código antidemocrático ¿Verdad? Hay una comisión De la cual nosotros Fimos parte De esa discusión Que se dieron Y hoy hay una propuesta Que se hizo De la comisión Que discutió Las reformas electorales Pero tengo entendido Que la asamblea De diputados Iró a un lado De esa propuesta De la comisión Es un gran problema Porque ese es el problema El daño que se le causa Porque cada vez Que se nombra una comisión Nosotros perdemos credibilidad Porque no confiamos En lo que acordamos Porque en la asamblea De diputados Se cambia Se hace otra cosa Entonces ese es uno De los grandes problemas El daño que se hace Yo creo Que no hay la intención Del gobierno Y de los partidos políticos Tradicionales Para efecto De modificar El código electoral Y dar una participación A toda la población Nosotros estamos Haciendo nuestro esfuerzo Usted lo conoce Perfectamente A nivel del Frente Amplio Por la Democracia Que no quería meterme Pero la pregunta Me obliga Estamos inscribiendo Ese instrumento político Ese partido Sin ofrecer Ni un solo centavo A la par De los partidos políticos Tradicionales Que están inscribiendo Que están ofreciendo Toda clase de dinero Y beneficio Para que la gente Se inscriba Y lógicamente Esperamos que La gente Se incorpore A este esfuerzo Ese es un tema Que tendrá que discutirse En el movimiento sindical Yo soy del criterio Hemos tenido Anteriormente Pues discrepancia Con un dirigente Que estamos aquí Pero es un tema Que tenemos que superar En el camino Nosotros tenemos Que superar eso Y hacer nuestra Propia alternativa Para Disputarle A los sectores Tradicionales La administración Del estado Y poder resolver Nuestras necesidades Si nosotros No hacemos eso Vamos a seguir Con los problemas Yo creo que Este es un tema Que en el futuro Tendremos que discutir Con las diferentes Organizaciones Porque De los que estamos aquí Ninguno tiene Contradiciones De intereses Nuestras contradicciones De intereses Son con los sectores Económicamente Pudientes Y lógicamente Pues esperamos Que muy pronto Podamos hacer una discusión Con los compañeros Sobre este tema Y poder pues Hacer nuestro planteamiento Y que la gente Se incorpora A ese puesto De criar nuestra Alternativa Nuestro partido Político Para Repito Disputar Si pudiera ser En el 2014 Que es nuestro objetivo Con candidatos Propios Candidatos De trabajadores De campesinos De indígenas De profesionales Consecuentes De patronos honestos Que quieran Resolver Las grandes necesidades Que tiene el país ¿Verdad? Entonces Ese es un tema Porque tendrá que verse En el futuro Es un tema Que tiene que discutir En el movimiento fiscal En término general Y creemos Que debemos tener Una sola propuesta En este punto Para el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Gracias.